de la Cámara de Diputados, fui de los que dije, junto con el presidente Danilo Medina y el compañero Reynaldo Párez, que en paz descanse, que le dijimos aprobado al 4% de la educación. Y esto, bárbaro, la quieren quitar. No es posible, porque no piensan en la educación dominicana. Miles de niños han tenido que irse de los colegios para el sector público, pero no, porque en el sector público esté garantizada la educación, es porque no tienen dinero, es porque no tienen la esperanza de construir una formación adecuada, porque no saben manejar el Estado, no saben manejar el 4%. Estamos trabajando en el PLD para que en el 2024 enderezar este camino errático que el PRM nos lleva. Subieron el arroz, subieron el arroz. Gracias. 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 Gracias.